Señor Julián Fitcraft Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas, tenía ya de estar aquí contigo, de verdad Bienvenido a mi casa La primera pregunta que te... bueno, ¿qué tal estás? Antes de nada Pues muy bien, muy contento Muy contento, la verdad que este año está siendo en base a lo profesional y laboral muy bien y estoy muy feliz, muy tranquilo sobre todo eso, muy tranquilito y creo que eso es muy importante, ¿sabes? Estoy como muy zen Años atrás, ¿qué pasa? ¿Que no has tenido esa tranquilidad? No, no he tenido esa tranquilidad pero porque quizás no sabía gestionarla no sabía gestionar el culturismo, la competición con las redes, con mi familia, con mi gente entonces este año, pues bueno, no sé por qué supongo que por la madurez, la experiencia ha sido clave y yo creo que eso también se ve en los resultados físicos de esa tranquilidad que tienes Claro, es que dicen mucho que el culturismo es como muy egoísta que al final te aíslas y al final vas descuidando quizás esas relaciones luego echas la vista atrás y dices tú, me cago en la puta he llegado lejos, ¿no? a lo mejor en competiciones pero mira todo lo que me he cargado Sí, o sea, es muy egoísta y suelen decir que te metes en ese efecto túnel, ¿no? famoso, que no ves nada más allá pero sí que es cierto que también tienes que ver un poquito por ti mismo no ser un poquito egoísta pero para no aislarte de todos pero quizás sí de aislarte de personas que quizás no te sumen o tengan un poquito de, vamos a decirlo así, toxicidad ¿vale? entonces yo también he hecho eso he hecho un trabajo así porque me daba miedo, ¿no? a veces da miedo separarte de depende de qué personas o alejarte un poquito y lo he hecho y de verdad así es que es que estoy feliz eso es lo que se dice comúnmente como aprender a soltar, ¿no? Sí, exacto que se pierde mucho por no saber soltar alejarte en un momento de una zona el saber decir que no el intentar pues saber estar contigo mismo el no depender de nadie esas cosas creo que me han hecho del año pasado a este o sea, madurar como cinco años de verdad qué bueno, tío ¿te quieres presentar a mi público? bueno, pues miro a cámara como tú quieras soy Julián en redes Julián Fitcraft soy atleta entrenador personal y creador de contenido tanto de entrenamiento, fitness, humor ¿vale? un poco mi personalidad y sobre todo yo creo que se me puede resumir como que intento, ¿no? ser yo mismo, ¿no? a mí el que tú te vas a encontrar hoy aquí o alguien en la calle va a ser el mismo en redes o sea, que considero que lo que yo intento transmitir es lo mismo que te tengo que transmitir en persona, ¿no? ¿ya crees que hay mucho personaje en redes sociales? sí sí creo que hay mucho personaje pero es totalmente respetable porque quizás a alguien le va bien algo una imagen y entonces esa persona ¿no? que está al otro lado pues piensa a mí también me puede venir bien entonces es cuando fuerzan las cosas fuerzan el contenido y ahí es cuando no tú tienes que ser pues si te gusta hacer por ejemplo recetas haz recetas si te gusta hacer entrevistas haz entrevistas o sea, no tienes por qué hacer lo que quizás está haciendo otra persona que le va bien pues esa persona lo está haciendo porque es así y le gusta claro claro la primera pregunta que te quería decir antes Fitcraft ¿por qué? pues esa es muy buena pregunta porque lo de craft a mí me recuerda la publicidad de la real la de hace años que creo que es un aceite no, craft es no me acuerdo ahora te lo juro que es un aceite algo de coche de motor no me acuerdo pero yo es que antes era profesor de breakdance era bailarín adiós sí entonces el apodo de los breakers en este caso los b-boy es b-boy tal entonces craft acabado en T en principio es fuerza en alemán entonces ¿qué pasa? que ese apodo yo lo tenía entonces bueno pues le añadí el fit hostia qué bueno tío pero es que suena bien le añadí el fit de fitness claro pero entonces ahora ya todo cobra sentido seguramente la marca esa sea alemana y signifique fuerza pues puede ser y aceite y yo creo que te aceites pues puede ser te lo juro pero no te suena una marca de aceites craft no sé que lo llevaba la real te lo juro yo soy de la real pero sí sí viene de eso yo estuve 6 años y luego de eso pues ya como tuve que empezar a estudiar y todo ya me metí en el gimnasio y así desde los 20-21 hostia y tú crees por ejemplo que el breakdance te ha podido ayudar lo que es luego a las coreografías de cara a competir mucho mucho o sea yo creo pero no por el saber posar porque el saber posar yo no sabía posar yo he tenido que empapar muchos vídeos he tenido que practicar mucho en casa pero sobre todo el ritmo el ritmo de la música yo un ejemplo yo sé bailar o sea yo puedo bailar bachata puedo bailar cualquier tipo pero porque el ritmo ya lo llevas un poquito dentro y eso lo extrapolas un poquito al posing que es lo que a mí realmente me gusta mucho el intentar transmitir un poquito ese sentimiento hostia que bueno tío el breakdance es que siempre me ha impresionado porque al final hacíamos hasta bueno hacíamos campeonatos la privota esta que es con el cuello sí sí bueno hay movimientos de power en el power move que son movimientos más trucos más tricks que esos son más de fuerza por eso el apodo porque yo tú puedes tirar esos movimientos o bien de técnica o inercia o bien por cojones ya entonces yo era más de brutito de brutito entonces en ese sentido bueno pues se me apodó así con mi crew teníamos una crew qué bueno tío y bueno y eso sí sí hostia primera pregunta o primer bloque quiero hablar un poquito pues de tu palmarés de tu proyección como culturista sobre todo vamos a ver el primer bloque va a ser todo en torno a tu figura como atleta cuéntanos un poco el palmarés que tienes cuántos años llevas compitiendo y demás yo llevo desde el 2017 compitiendo vale en 2017 empecé en la IF bueno era solo una federación empecé en Men's Shore que era como el Classic Physique de ahora no había Classic Physique era como un bañador cortito pero más ¿sabes estos que suelen llevar los de los italianos los paquetones pues eso era entonces hice hice allí en mi provincia en Cataluña hice los cuatro más importantes hice dos oros y dos platas o sea que muy bien siguiente año 2019 nos jodieron un poquito bueno por el tema de no saber dónde salir y tal y lo que hice fue si no recuerdo mal salí en el Olimpia de Portugal donde quedé cuarto vale en la Olimpia de Story íbamos 17 ahí fue donde empecé ya más en serio en la NPC 2019 2020 no recuerdo bien luego 2021 hice si no recuerdo mal Flexman de Gabriel Oparia ahí en en Vigo gané el absoluto luego hice hice otro ahí no me acuerdo ahora lo más reseñable de tu palmares lo más reseñable son los bueno los campeonatos que yo creo que tienes que ir niveles por niveles primero desde abajo hasta arriba tengo cuatro absolutos regionales vale y luego pues creo que mis dos cuartos puestos no perdona mis tres cuartos puestos en un europeo internacional en un Olimpia y en otro Olimpia pues hombre son cuatro puestos bastante son finalistas en un call out donde hay varios atletas de alto nivel pero aún así creo que ahora mismo estoy en mi mejor año y creo que ahora es cuando presiento que no este año quizás pero que eso va a ir subiendo pero yo con calma sin pensar en si yo creo que paso a paso al final las expectativas son peligrosas en cierto modo nunca me habrán escuchado decir quiero voy a ganarlo nunca me habrán escuchado voy a conseguir la pro nunca me habrán escuchado voy a ir a la Olimpia yo creo que todo eso va a encajar en mi vida si en algún momento encaja si que sea una consecuencia del día a día del trabajo porque también lo que te he dicho al principio vives más tranquilo ya si pues si estás siempre no en ese escenario futurista que tú creas ahí te entra la ansiedad de que llegue ya y al final no disfrutas el presente no creas ese hype bueno me da igual prefiero no crear el hype de Ratu Ratu Pro claro que luego también te lo recuerdan pero prefiero yo vivir tranquilo a mí lo que me gusta vivir tranquilo ha quedado claro que la paz hostia no es negociable para ti de verdad yo creo que pero en mí en mi familia creo que es para mí lo más bueno lo esencial pero en cualquier sector y más hoy en día leo mucho libro y luego también veo escucho muchos podcast y es que en el siglo que estamos mucha gente a nivel mental y más en redes yo creo que a día de hoy es cuando más ansiedad hay yo creo no sé si al final es por las redes sociales la exposición que tenemos comparaciones quizás también todo esto pero es que es normal yo me dedico a que me comparen ya yo me subo a un escenario y me están comparando con 12, 13 o los que sean ya 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 entonces es normal que eso claro tú me acabas de señalar esto pero aún así mi pregunta te la tengo que hacer ¿te ves pro dentro de poco? eh porque señalas que estás en un buen momento mira yo te soy sincero yo creo que seré profesional ¿vale? creo que seré profesional cuando no lo sé pero ¿por qué creo que seré profesional? porque creo que estoy haciendo ese camino para serlo ¿vale? o sea creo que tarde o temprano pues si no es este año es el año que viene pero yo creo firmemente que seré profesional ¿crees que mereces más respeto como culturista dentro de la comunidad? no porque yo personalmente a lo que a vistas tengo de gente de con mucha experiencia Roduford Miguel Raúl Carrasco toda esta gente incluso Paco ¿vale? que me dio un campeonato y me dio la enhorabuena también para mí esa gente me respeta por decirlo así entonces para mí se respetó no da igual que un chaval de 19 años por no tener la pro no me respete yo quiero que me respete gente que realmente sepa de culturismo ¿y crees por ejemplo que eres un gran tapado? ¿crees en el sentido de que a lo mejor tú no eres de los más como decir los mediáticos pero que tienes suficiente potencial como para poder ser mucho mejor que algunos que son mediáticos? yo lo veo quizás alguna vez te he escuchado decirlo y yo no me veo tapado porque hostia perdona me has escuchado decírtelo ahora que lo pienso digo es una forma como de meterte presión te explico yo cuando me dices eso tapado yo empecé en pandemia a dedicarme a esto son 3 años creo y en estos 3 años mi evolución ha sido en general físico laboral económico redes muy buena y entonces yo creo que no tienes que estar en el meollo digamos para tú ser mediático y ganar bien y estar tranquilo yo podría ser mediático de otra manera sí pero quizás esa manera no es la de mi forma de ser ya vale yo podría quedar con gente top para grabar y de esto yo podría meterme con gente o reaccionar a vídeos yo podría bla 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 que es respetable y cada uno esto sí pero como te he dicho antes no quiero que se me recuerde de esa manera sí pero alguna vez por ejemplo si lo has hecho sí pero lo he hecho con el respeto o sea con respeto me refiero de ya sabes no ves mal el hecho en sí sino como lo haces eso es que tú sabes hay gente que hace hacen o reaccionan o hacen vídeos sabiendo que ese vídeo o ponen el título o ponen sabiendo que va a haber ahí algo de trasfondo yo no yo no quiero pero ¿por qué? porque eso me haría estar en un en un meollo quizás más tóxico entonces yo prefiero vivir bien cómodamente y te lo digo sinceramente como tú me has comentado antes vivo muy bien a nivel económico y es que yo creo que eso para mí es espacio sí buscar que sea sostenible exacto ¿por qué? porque de esa manera creo que duermes mejor te levantas mejor y creas contenido mucho más saludable no forzado y encima van a ser los cimientos para sacar tu mejor versión como culturista que supongo que esa es tu prioridad eso es o sea no solo el culturismo sino también el entrenamiento personal yo soy una persona que como bueno no quiero competir no quiero competir con 40 años creo que a partir de este año me quedarían unos 5 añitos más ¿vale? intentando luchar por esa tarjeta y a mí lo que me gusta es el entrenamiento personal el fitness la nutrición el entrenador personal el coach ¿vale? pero ¿por qué? porque me gusta mucho el trato con las personas yo algo que mucha gente quizás cuando esto si me paran como a ti te paran por la calle alguna competi yo me pongo a hablar con la persona como si fuera amigo de toda la vida porque ese trato me gusta entonces eso se ha olvidado por redes entonces a mí lo que me gustaría en un futuro es seguir teniendo ese trato pero presencial con algo lo que te ha dicho más firme que bueno tío dime lo mejor y lo peor de Julián como culturista vale lo mejor creo que es el foco que le meto a lo que me indican soy una persona Alexis mi entrenador que es quien me ha hecho ha sido mi padre del fitness ¿siempre has estado con él? sí yo desde que estoy en el bueno antes estaba con un amigo mío cuando empecé pero el de esto es con Alexis y yo me ciño siempre a lo que es entonces yo soy una persona muy bueno muy muy meticulosa yo todo lo que me diga nunca voy a discutir nunca voy a decirle nada yo todo lo que si sale bien sale bien si sale mal sale mal y lo peor que soy una persona que somatizo mucho los nervios a nivel estomacal los nervios de la presión de yo mismo ser crítico de quedar bien de bueno de tú mismo querer sacar una buena yo soy una persona nerviosa que quizás me pongo yo demasiada presión a mí mismo no me la meten sino quizás yo mismo tú mismo a veces incluso sin motivo eso es es posible que seas sensible como persona y eso también lo somatizas porque al final una persona sensible en un mundo tan cruel con tanta gente tantas relaciones sociales encima estoy en una etapa que no que no es fácil de llevar a nivel familiar entonces eso también afecta afecta a nivel pero me imagino yo me pongo en tu situación digo habrá habido como una conversación quiero decir de cara a intentar explicarte a tu familia en el sentido de oye soy competidor llevo mi cuerpo al extremo para que también esas personas puedan comprender que a lo mejor tú no estás en tu mejor momento para ser un buen hermano un buen hijo cuando yo cuando yo en la primera vez que competí vivía con mis padres entonces fue en ese momento donde vieron el cambio de chip que tiene que tener un atleta claro en ese momento y luego con los años han ido viendo y ya van sabiendo en qué época estoy claro incluso hay veces que hasta a mí me sale mal que mis padres oye te puedo llamar un momento porque tengo que claro llama porque saben que a lo mejor estoy un día muy cansado porque no he dormido y tal desconecto del móvil ya y no te quieren dar ese puntito de estrés yo la verdad que el apoyo que han venido a competiciones sobre todo han visto en competiciones cuando la gente sale y hacese fotos están muy orgullosos de su hijo digamos de la gente que le quiere y para mí eso a veces lo subo en Instagram para mí eso es vital que tu familia esté orgulloso de ti yo evidentemente los seguidores pues te crean un vínculo y tú lo sabes y están ahí una hermandad y eso para mí son importantes pero que tu familia sepa o sea te diga qué orgulloso estoy de ti hijo eso para mí eso yo creo que es muy bonito eso llena eso llena mucho es muy bonito tú crees antes me has dicho que sí sientes que tienes el respeto de la comunidad como culturista pero tú alguna vez sientes que has podido tener síndrome del impostor sabes lo que es síndrome del impostor hace alusión a que personas muy capacitadas curiosamente pues no se sienten tan capacitadas y se subestiman pero eso está por lado a tu versión como culturista yo tengo yo quizás ahí te doy la razón tanto a ti como a Dulfor que yo veo las entrevistas y quizás soy una persona que no me creo lo que yo pueda que no terminas de creer hasta que lo voy hasta que voy escalando me explico yo voy un paso detrás de lo que quizás podría ir hasta que voy consiguiendo y voy viendo diciendo hostia lo que estás creando lo que estás haciendo pero por qué porque soy muy cauto soy muy cauto y tampoco siempre tengo los pies en el suelo no me gusta el fliparme para mí mismo prefiero como ir por debajo un poquito y si sale mejor pues perfecto ¿sabes? sí como llevarte la sorpresa la alegría que no una decepción eso es pero bueno al menos lo estás trabajando y lo que dices tú a medida que vas consiguiendo es como igual desbloquear eso yo ahora mismo sinceramente este año ha marcado un antes y un después en decir vale soy bueno estoy aquí claro puedo hacerlo puedo hacerlo pero con cautela calmadito pasemos a la segunda pregunta segundo bloque contenido de humor has crecido mucho en Instagram gracias al contenido de humor ¿tú crees que este contenido puede perjudicarte de cara a tener una imagen seria como culturista? sinceramente voy a decir siempre siempre que no pero ¿por qué? porque considero que el humor debe de estar en todo o sea yo soy una persona que si a mí me quitan el humor cierro el Instagram el algoritmo de Instagram a ti te recomienda todo el rato memes y movidas tú consumes siempre bueno el culturismo y tal pero vídeos de humor y tal pero porque yo me gusta el vivir el reír ese humor para mí si no está eso no hay nada o sea yo puedo subir contenido de calidad que tengo en el otro canal del centro más de digamos para tips para entrenamientos para consejos ¿vale? pero tú puedes ser un profesional ¿vale? y tener tu lado humorístico si es compatible si pero el problema o la pregunta es ¿pero tú crees que la gente se da cuenta de eso? quiero decir obviamente si tú lo piensas dices claro que es compatible no tengo a nadie nunca me ha pasado que a mejor hay gente que lo pensará ya hay toda la gente que hay seguro pero nunca he tenido a nadie que me haya dicho no vales para competir solo para humor nunca ¿pero por qué? porque yo hago humor y luego en tarima ahí estoy das la talla ahí estoy y ha llegado un momento en el que digas voy a intentar equilibrar esto un poco porque al final el humor o ese contenido te da mucho alcance pero a su vez quiero decir buscar un equilibrio entre ese tipo de contenido y a lo mejor contenido más de divulgación como atleta un equilibrio yo voy como por etapas por etapas en base a lo que un ejemplo me dio una etapa de hacer más humor ahora soy una persona una atleta que está compitiendo me dedico a la competición luego cuando acabo de competir tengo varios proyectos por hacer y viajes y tal pues haré ese contenido luego aparte el contenido que siempre hago en otro canal de Instagram para que la gente aprenda sobre el fitness sobre técnicas sobre entrenamientos sobre tal yo voy por etapas un poquito yo siempre digo que a lo mejor pues yo tengo cinco dedos en la mano y yo elijo cual usar no solo uso uno yo necesito los cinco para poder manejar que bueno como tienes opciones vamos que bueno tú crees que hay límites en el humor sí ¿dónde lo pondrías? pero hay límites para depende de qué personas y depende de qué persona lo haga o colectivos exacto ¿por qué? porque yo considero voy a hablar en mi persona el resto pues cada uno que nunca se hace un humor dañino yo nunca hago un humor dañino para hacer daño a nadie si es que el humor es humor luego está el humor negro que sí que el humor negro ya es ahí coge la parte pero yo no hago humor negro entonces sí que hay límites ya para eso también nosotros nos ponemos yo personalmente me pongo esos límites de no sacar depende de cosas pero luego veo América y no hay límites y no pasa nada entonces a mejor quizás aquí en España hay un poquito alguna zona de una ¿no? en América Twitter no es como aquí igual allí Blessing gente así bueno gente conocida hacen el humor que quieren que quieren y tienen millones de seguidores son competidores son gente que genera mucho dinero pero aquí tenemos que controlar mucho el humor incluso en base aunque yo lo haga sin ese efecto dañino hay gente que se ofende eso ya siempre lo voy a saber sí pero al final tú llegas a gente también que está amargada o gente que tiene un día tan pésimo que se ofende por todo aunque no vaya claro pero yo con él la película ¿no? pero yo siempre lo he entendido de si a mí algo no es que yo es algo que nunca voy a entender lo de tomarte algo personal algo personal y si algo no te gusta ¿por qué verlo y entrar al trapo en eso que no te gusta? eso sí que te haría para un estudio interesante porque alguien que no te simpatiza no puedes o sea tiene que verte no puede evitarlo si a mí no me gusta y además dicen que los haters son los los más fieles que te siguen o sea te siguen y están muy pendientes es como una relación tóxica yo creo que es como una especie de un amor no correspondido es como algo raro entonces claro yo digo a mí yo veo no sé una persona haciendo boxeo por decirte algo y boxea mal no voy a comentarle que mal boxea en internet te saben 30 hijos de Mayweather claro a decir ese ya pues lo que te digo digo si no entiendo ni de boxeo ya en ese sentido pero bueno sé que en este caso pues tiene que haber de todo pregunta un poco comprometida que se me acaba de ocurrir dentro claro dentro yo veo ese tipo de contenido no te ríes veo ese tipo de contenido y me surge la duda de algunas veces me imagino que habla un poco de plagio si si o no no plagio sino coger ideas que quiero decirte porque a lo mejor la gente coge ya el plagio como a mí me gusta hacer las cosas incluso si te fijas yo uso mucho mi habla vale el hablar vale entonces claro yo puedo primero porque no entiendo inglés entonces yo veo un vídeo y no sé lo que dice eso para empezar pero igual te fijas en el contexto en el contexto entonces que pasa a lo mejor hay un contexto que digo a mí me ha gustado pues yo digo algo que a lo mejor no tiene nada que ver con ese contexto con eso que ha dicho esa persona pero lo he hecho de otra manera si como lo modifica lo modifica esto es muy sencillo esto es como Sergi Constance Sergi Constance fue el top después de ese cuantos salieron intentando hacer lo mismo ya un montón de gente yo siempre digo que tú te puedes hay un dicho como te puedes no copiar sino como fijar en la gente por encima de ti y hacerlo a tu manera aplicando siempre tu estilo entonces es eso yo intento pues siempre aplicar mi estilo incluso hay veces que de un mismo vídeo pues mío saco otro o de uno que me fijo que a lo mejor está de alguna manera digo pues yo lo voy a hacer con esto con lo otro no sé qué y luego lo han hecho igual conmigo hay gente hace poco que hubo un fregadito con alguien también del sector que hizo lo mismo 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 que yo que tú lo sacaste a mí eso me da igual yo realmente es que está todo inventado entonces mientras lo hagas a tu manera otra cosa es que si yo me pongo unas mamas blancas unas gafas de sol un gorro rojo y digo una frase y tú haces lo mismo y te digo eh tío ya 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 pero fíjate que has señalado como que a lo mejor los contextos esos en los que te fijas y tal son como como americanos yankees sí eso me hace gracia porque es como como cuando le echas la culpa a alguien que se puede defender al perro en plan cuando ocurren este tipo de cosas muchas veces es en gente que no te pueden decir oye que me has copiado no sé si me explico o sea pero porque porque es donde bueno personalmente es donde quizás están años luz sí igual son las mejores ideas es donde están años luz sí pero a su vez también es como que no se pueden defender porque como que no pero como que no se van a enterar ¿no? bueno pero es que no pero lo estoy diciendo yo abiertamente pero esto no lo digo por ti en concreto es decir dentro de youtube y tal siempre como que vamos un par de años por detrás de los americanos siempre que siempre ellos hacen las cosas pero en todo sí por ejemplo yo que sé sale una serie y aquí a los dos años vuelve a salir o sale un formato de reacción de vídeos de youtube por ejemplo y se pone de moda dos años después hace poco lo de bueno pues hice gym dates que me fijé en fist days eso lo cogió de bueno pues son cosas no pero que que son cositas que también tú mismamente siempre y tú mejor que nadie lo sabes Asier tú siempre estás pensando no paras no paras de pensar no paras tío yo tengo un grupo con mi editor que voy enviando audios oye mira tío he visto este anuncio vamos a hacer esto oye si hacemos esto y lo otro entonces ahí vamos yo en un blog de notas tío apuntando entonces a mí me gusta mucho ser creativo pero porque de esa manera puedo ser abiertamente yo y hacedlo como quiera si es como la forma de expresarte al mundo si exacto chicos espero que os esté gustando mucho espero que estéis ahí comiendo un buen tupper arroz y pollo que se come los culturetas bueno arroz y pollo yo ahora más pescado pero estás con el pescado no estás con la merluza me gusta he hecho ajo y perejil eso la apaña eso la apaña mucho los culturistas sois de echarle mucho aderezo que si no si no comer zapato como solo de zapato llevo a sier desde el 1 de enero sin saltarme la dieta a fuego hostia puta hostia muy bien vamos a pasar al tercer bloque que es titulado centro de operaciones si si queda que te cagas entre paréntesis un sueño que siempre dentro de los títulos de youtube has visto que nos encanta poner lo de un sueño soft day y ganas un sueño que es lo que te has montado tío ahí en barcelona pues pues un sueño realmente fue una idea loca puedo decir marcas aquí no si si claro titanium strength pues contacto para para colaborar con la con la maquinaria yo quería montar un centro pero un centro creo que tendrá 60 metros cuadrados no tendrá más hostia bueno pero es un centro es un centro si pero es un gimnasio privado exacto 60 metros cuadrados solo para un gimnasio no no por eso no por eso es un gimnasio privado donde tengo una buhardilla donde quiero hacer lo que te he dicho del tema twitch que la tengo ya para hacerla por eso te pedí te acuerdas que te pedí consejos ah si me preguntaste luego abajo pues tengo la maquinaria para grabar el contenido del canal secundario de mi instagram para también hacer entrenos personales y hacer posting y es un sueño porque considero que a mi me gusta el fitness me gusta el bienestar y tener eso hacer entrenos personales el hablar con la gente el yo creo que se vuelve como se quita un poco esa imagen de influencer y te cogen como más personas que es lo que yo quiero que me traten a mi quiero que me traten como una persona normal me pasa mucho eso me pasa mucho eso no te ha pasado que alguien te hace una foto y lo notas tenso pero lo peor que me ha podido pasar y es lo que más me molesta es que a lo mejor a raíz de al final instagram interactuas con gente pues puedas conocer a una persona que igual empiezas a conocer a esa persona y que ves que no termina de disociar y que tienes que decir tú eh que estás conociendo así ya wey ya que lo hace sin mala intención pero a mi a veces me ha pasado que igual estoy conociendo a una chica y me suelta frases que digo yo en los vídeos y como que me corta todo el rollo ¿sabes? eso eso es y le tengo que decir valoro valoro que valores mi trabajo de hecho me gusta pero es que estamos ahora en otro plano ¿sabes? y es como quiero sentirme persona incluso es más hablando de chicas tú mismo sí a veces piensan que bueno ¿por qué estás hablando con ella? y tú sí pero o sea que somos sí que te dan un trato como más diferente hablando un poco mal somos todos la misma mierda somos unos pringados si yo lo he dicho muchas veces somos unos pringados yo soy igual que el que tenga mis seguidores que el que tenga 300.000 a mi me ha pasado muchas veces que me sorprende cuando gente que me agradece que le haya contestado con sorpresa y es como tío gracias a ti por apoyarme y ver mis vídeos y disfrutarlos gracias a ti hay veces y eso tú también lo sabes que no se llega no no eso mira yo el otro día acabé después de la Olimpia tuve que dejar un día un día y medio me quité la aplicación porque intento contestar y me sabe mal no contestar a alguien que se ha preocupado en hablarme eso es algo también que se pero llega un momento que claro hace un año tenía 40.000 ahora tengo 130 entonces Julián mira eso es lo que digo yo en estos casos cuando hay alguna vez alguna persona quizás no lo termina de entender no te ha pasado alguna vez que te dicen joder si no contestas a tus seguidores no sé qué a mí me ha pasado me pasan pocas pero me ha pasado una vez y yo le digo corazón pero es que tú no te das cuenta que yo soy la misma persona soy una persona y cada vez le llego a más gente pero tú siempre eres uno si tienes más demanda más mensajes obviamente pues te cuesta más llegar a todos pero no es algo porque muchas veces sí que notas que la gente es muy rara es muy raras ocasiones pero hay algunas personas que lo ven como se la ha subido por eso no contesta es como no no se la ha subido es que tiene igual el triple de comentarios y sigue siendo una persona y eso es algo es sentido común eso es algo que yo tengo muy 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 presente en que espero y deseo y voy a hacer todo lo posible que a mí nunca se me suba nada pero por qué porque considero que tú puedes estar aquí que al día siguiente no en una semana al día siguiente puedes estar aquí y de aquí a aquí lo único que van a recordar es como tú has sido totalmente entonces muy buena muy buena mentalidad volviendo a lo de tu centro sí claro la marca esta que señalas es una marca de maquinaria sí correcto de gimnasio ¿cómo fue? ¿tú ya tenías un patrocinio con ellos? no a raíz de montar eso ellos viven la oportunidad de quizás la colaboración no tengo mi entrenador tengo que tiene patrocinio con ellos ¿no? entonces pues todo hay una unificación ¿no? un bueno pues un TVO un no sé qué oye mira el contacto exacto entonces fue fue por ahí y entonces para resumirlo así de alguna manera es como si fuera salvando las diferencias pero como lo que montó Juan Faro sí bueno claro pero Julián salvando las diferencias pero sí porque al final es un gimnasio privado sí es un sitio donde quieres crear contenido sí y es un sitio donde es más sí que es algo así pero quitando las diferencias salvando las diferencias claro salvando las distancias porque yo el contenido de creo ahí es mucho más tranquilo yo cuando iba a un gimnasio a crear contenido madre mía sí que hay que pedir permisos pasan por el grado para no molestar micro te ponen la música y vete tú a decirle oye me puedes quitar la música por el copyright compré todos los focos hice todo o sea ahí es muy diferente muy diferente ¿se puede saber qué inversión hay? ¿de dinero? sí en maquinaria en maquinaria no lo sé ¿tú has comprado el local o has alquilado? es alquilado es alquilado pues sí que hay una reforma ¿vale? hay una reforma de 10.000 euros 10.000 pagos sí pero porque está todo con con un color grisáceo están luego los espejos y además pusiste un dibujo muy bonito un dibujo luego eran dos locales y tiré la pared del medio activé la zona de arriba y maquinaria no lo sé maquinaria eso sí que no lo sé eso no no lo sé no sé por qué de ellos pero en ese sentido de reformas o sea de inversión como tal habrá unos 10.000 euros pero bueno pero yo creo pero es que yo creo que es algo que que no es una inversión que no te duele o sea no te duele es una inversión o sea es que es una inversión y es algo que te gusta que te llena claro ¿cuándo recuperarás? si es que yo no quiero o sea a ver si lo quieres recuperar pero no lo haces para recuperarlo lo haces para tener una calidad mayor de contenido claro o incluso para vivir mejor claro tú te compras una cámara mejor para que la máquina sea mejor para todo eso esto es reinventarse y por ejemplo ellos te ponen todo la maquinaria pero es de ellos sigue siendo de ellos sí yo tengo o sea vamos haciendo contratos de años ¿sabes? entonces tú vas renovando ah y en cualquier momento te dicen oye y si hay algún de esto creo no lo sé o sea que te la prestan no lo sé bien eso no lo sé bien pero creo que todo lo que tengo ya es mío por el hecho del código las ventas que he hecho con mi código porque tengo el código ese típico ¿no? código descuento y tal y luego todo el contenido que ya yo les he ofrecido esto es como yo te primero te doy esto si tú vas generando ventas y mi contenido te doy más cosas entonces es así que bueno tío le estás sacando rentabilidad es a lo que es crees que ha sido una buena decisión pues a gusto sí porque aparte creo que voy a quitar de lado el dinero o sea la economía lo económico sino como como profesional como profesional del sector en ese sentido la calidad de los vídeos es muy diferente el tener tu gimnasio tu centro el ahora hacer lo que quiero hacerlo de la parte de arriba de Twitch todo eso es muy diferente que no hacerlo en un gimnasio en un DreamFit te pilla cerca de casa en moto a cinco minutos y en coche a siete o sea que entiendo que la preparación lo haces tú allí no que es el entrenamiento tienes toda la maquinaria necesaria sí que es cierto yo ahí entreno pero fuera de temporada pero por qué porque yo en temporada tengo digamos ejercicios más analíticos ¿vale? más específicos de ángulos que necesitar un tipo de maquinaria que evidentemente tengo un espacio no tengo incluso ni la marca tiene esas máquinas claro entonces yo en temporada voy a un gimnasio que está a 15 minutos de mi casa y me preparo allí ajá muy bien vamos a pasar al cuarto bloque que esto va a ser aquí porque yo creo que eres una persona bastante profunda ¿puede ser? sí una persona así espiritual ¿no? podríamos decir y una pregunta que me gusta mucho hacer que en principio es una pregunta fácil pero es una pregunta que yo creo que no se plantean muchas veces ¿qué significa para Julián el culturismo? pues me voy a cagar un poco en ti porque repito estoy en una época un poco familiar que hemos tenido algún bache y gracias al culturismo pues no me he ido a la deriva ¿vale? creo que el culturismo no competir vamos a ver no subirte a tarima el culto al cuerpo creo que es algo que te enseña mucho a ser una persona muy disciplinada a ser una persona que sabes que en cualquier aspecto de la vida si tú te empeñas en algo puedes alcanzarlo yo siempre lo he dicho yo me quedase sin trabajo gracias al culturismo a esa fuerza mental que he adquirido a mí me da igual irme a cualquier trabajo a empezar de cero sí te puedes extrapolar a todo claro entonces para mí el culturismo ha marcado un antes un después en mi vida y me ha salvado de muchas de muchas depresiones por problemas familiares que la vida te da yo sí que lo he visto son muchas personas que el culturismo les estructura la vida tío que son personas que van como dispersas y precisamente enfocar su cuerpo y buscar siempre sin ese lado enfermizo ya yo así fuera de temporada no me verás con un tupper en la vida o sea yo si yo hubiera quedado contigo hoy sin competir ahora el 17 y luego te hubiera dicho vámonos de cena me da igual a donde me vayas o sea yo eso sí el entrenamiento tiene que estar claro el descanso tiene que estar y evidentemente ciertos mínimos evidentemente como saludable pero me voy al bar de abajo me cojo un bocadito de jamón serrano joder que bueno que bueno que bueno que tío te apetece ahora no bueno aquí unas aceitunitas un quesito aceite de oliva que le echa un pam tumacas ¿no? como se dice allí en Cataluña un poquito estadico ahí uff dime un sueño un sueño pues si quieres dime un sueño en general y luego un sueño dentro de la cara competitiva pues un sueño sería seguir avanzando en este sector ¿vale? porque creo que todo tiene un inicio y un final ¿vale? pero que yo pueda seguir avanzando de alguna manera ¿vale? no siempre haciendo lo que estoy haciendo ahora por ejemplo pero siempre seguir en este sector del fitness ¿vale? pues voy a poner un ejemplo que para mí es un ejemplo a seguir Jesús Gallego ojalá que ha montado ¿eh? un ejemplo la leche bendita como un santuario que ha hecho pues sinceramente que ha montado para mí eso sería es algo que es mi mente para que vayas un poco ¿sabes? sí, sí, sí y a nivel competitivo ser profesional ya está nada de olimpia nada de esto tener la tarjeta puesto a pedir un sueño no, no, no de verdad o sea ser profesional sería ya un sueño y ya a partir de ahí todo lo que consigas ya bienvenido sea esto es como ¿cuántos hijos quieres tener? ¿no? pues dos si te vienen tres hostia ¿por qué vas a hacer? pero no voy a devolver pues esto es lo mismo sí, sí creo que de esa manera y sobre todo que mis padres lo vivan conmigo qué bonito poder compartirlo sí dime un miedo un miedo tengo varios pero uno uno muy muy grande es que es una persona muy inconformista pero eso es curioso porque puede ser ¿no? tú crees que siempre es un handicap el tatuaje este de la página esta famosa de inconformista ¿vale? es muy bonito ser inconformista en su sano juicio ¿no? en la forma saludable sí como la ambición siempre avanzar una cosa es ambición otra cosa es avaricia porque gracias a ese inconformismo yo estos tres años avanzo tanto pero estoy llegando a un momento que trabajo muchísimo y no disfruto del presente entonces ¿de qué te sirve verdad? todo lo que has avanzado si no lo estás disfrutando entonces ese es el miedo que me da a mí de que sí que yo de aquí cinco años diga todo lo que he montado diga sí pero si no me acuerdo si no lo he vivido eso es un miedo muy buena tía otra pregunta como culturista ¿tú disfrutas de todo el proceso? ¿de toda la preparación? ¿o hay algún momento que tú detestas? ya hay un momento que detesto que es ya el último el último tramo por las noches no duerme pero fíjate sabía que lo más lógico es pensar en eso que al final debe ser como lo más duro pero a su vez como está tan próximo no tienes como esa emoción esa adrenalina que al final te empuja no porque o sea sí te empuja te empuja te empuja y tiras tiras para adelante pero date cuenta que esto es como somos como un niño pequeño si un niño pequeño no duerme por la noche por el día ¿qué hace? puf está insoportable llora te patalea te de esto entonces bueno pues ese insomnio hace que tú durante el día no estés como tú eres hostia de hecho el otro día hablando para quedar para la entrevista me mandaste el audio a las cinco de la mañana que me levanté yo que yo soy como un señor a las cinco y fui cauto sí yo da igual porque yo pongo el móvil en silencio de hecho quito hasta los datos o sea yo no por ser alguna urgencia pero si hay una urgencia ¿qué vas a hacer? hombre si te llama alguien de tu familia por ser alguna urgencia no me dio pues vas ¿no? no estoy durmiendo pero sí yo creo que yo en mi caso no quiero quedar aquí como me alejo es que como vivo a cuatro horas una urgencia afectos prácticos que me entere no cambia no le puedo salvar la vida a nadie a cuatro horas es una urgencia no le va a hacer la reanimación no le va a dar tiempo pero eso que me mandaste a nadie a las cinco yo que me levanto como un señor a las diez de la mañana a prepararme el desayuno sí sí yo duermo que te cae ya te duermes yo me meto a la cama doce y media a una y me levanto a las nueve a las diez eso no se negocia yo lo que digo yo cobro por rentabilidad o sea por eficacia hostia tío pero qué pasada además es que yo joder yo muchas veces hago vídeos donde tengo que ser creativo tengo que tener fluidez mental entonces joder es que de forma o sea sé que suena raro que la gente dirá joder vive como un dios sí pero es que yo gano por lo que obtengo gracias a mi creatividad o mi fluidez mental o si no hay descanso o mi buena cara delante de la cámara si no descanso yo he hecho vídeos con mala cara y es que no me gusta verme así tú mismo eso es claro entonces yo para mí el descanso no es negociable y a día de hoy tengo la suerte de que me lo puedo permitir yo durante mucho tiempo me levanto a las siete de la mañana para ir a correr diez kilómetros con la infantería y a día de hoy me lo puedo permitir y en cierto modo ayuda a mi trabajo si yo durante el año fuera de temporada me voy a dormir a las doce más o menos y me levanto a las ocho por ahí doce, ocho, nueve pero ahora se vuelve imposible claro se vuelve imposible pero por ejemplo estos días estás teniendo insomnio sí, bueno madre mía duermo dos, tres horas al día hoy por ejemplo ¿cómo estás? ah, hoy estoy bien pero porque soy una persona que intenta ser positiva ya vale, intento ser positivo intento pues bueno no has dormido dormirás hoy hoy no duermo mañana digo vale, no has dormido hoy ya has dormido ¿sabes? es como como estaré cansado dormiré y aparte pues como voy siempre intento enfocarme en trabajo en hacer cosas pues no no pienso mucho si, estás distraído estoy distraído pero luego por ejemplo cuando empezáis con lo que es la carga ahí sí que ya recuperes un poco el sueño pero te pegas cabezaditas ahí son ya las cabezaditas o sea, eso ya es comer como un yaño, ¿no? claro te despistas un poco donde está Julián mira, son 15-20 minutos que te pegas simplemente así y son esos 15 minutos más reparadores que dormir ocho horas seguidas ya porque acumulamos tanto tanto cansancio que te pegas esos ahora mismo ahora por la competición que viene hemos subido comida ¿no? y he comido ahora antes en el tren y me he echado vamos 20 minutos y me he levantado que te podía te podía venir andando imagínate y por ejemplo claro esta etapa donde acumulas tanta falta de sueño después de la competición más los chismil que os metéis me imagino que vendrá una noche espléndida ¿no? no, no una noche no o sea te duermes hay una etapa es como la resaca ¿no? que el cuerpo te dice me debes mucho y te paso la factura pero te duermes por las esquinas pero por la noche durmieras que te cagas sí, sí, sí no, pero y te estás viendo una peli por la tarde tenga que dormir voy con mis padres a tomar algo al solecito y estoy así medio frito claro todo eso que arrastras es lo mejor lo más bonito es menos mal que ya queda poquito pero pero si todo lo acumulado pues el cuerpo lo necesita recuperar hay una deuda al final el cuerpo siempre pasa la factura gestión de redes sociales ¿cómo gestionas tú las redes sociales para que precisamente no te afecten como culturista? pues has tenido una fase de aprendizaje también de decir al principio me afectaba mucho quizás tantas opiniones tantos inputs tanta gente porque al final es una dicotomía constante hay gente que eres el puto amo y hay gente que te trata como una basura y al final tú tienes que gestionar yo lo he aprendido sobre todo este año pero porque quizás he sabido separar he sabido separar el contenido que yo he hecho con mi vida presente antes era como que todo era una vida y no, no mi vida es esta mi carne yo ¿sabes? lo otro es una pantalla ¿sabes qué truco me ha venido muy bien a mí? visualizarlo en cierto modo como si fuera un videojuego como si fuera algo irreal en plan de sí, que me dicen pero joder, en la calle nadie te dice nada eso es ¿quién te saca un pero en la calle nadie te dice nada, tío? entonces es como una realidad paralela ¿no? un universo paralelo eso es lo que he hecho este año que bien viene eso, tío hostia hostia es que lleva un momento que parecía que era la misma vida y digo yo no estoy metido en como con las pelis estas de de videojuegos ¿no? yo no estoy metido en ningún videojuego yo estoy viviendo una vida real real yo sí que he pasado por una época en la que también estaba como muy desconectado de la realidad por el vorágine de constante de intentar crecer en redes de ser lo más viral posible y creo que a día de hoy creo que ya los ha habido separar y darme mis espacios pero hay mucha gente que vive en las redes sociales hay mucha gente que le da exactamente igual lo que ocurre en la vida real pero mostrar siempre y mostrar todo sí yo tengo para mí hay dos o tres personas del sector muy top que son gente que como dice no me la daría la mano uno de ellos es Sergio Estepa ¿vale? y yo he quedado con él mil veces y no se entera nadie yo siempre lo comparo así eso es como momentos de calidad ¿no? yo digo Sandra Baeza no sé si la conocerás es una chica de Valencia también que es amiga de Estepa he quedado un montón de veces con ella va a venir a mi casa a estar esto a lo mejor no se entera nadie ya porque hay que hacer todo uno ¿no? es como vive que lo puedes subir tú estás de vacaciones puedes subir tus cositas estoy aquí no sé qué pero yo creo que la diferencia es que te apetezca claro que te apetezca no lo hagas como una obligación no digas joder estoy aquí en una playa voy a mostrárselo a la gente hay varios días que te apetezca mostrárselo y hay días que digas es que no quiero coger ni el móvil que es que o sea yo veo historias digo es que estás o sea estás enseñando todo te estás un ejemplo maquillando luego te vas a comprar esto has encontrado este producto te ha costado esto la cajera te ha dicho esto entonces o a ti no te pasa Julián que ves que cuentan anécdotas que tú te tú lo ves y dices tú pero a quién le importa es decir ¿quién te ha preguntado? también tengo que decir que algo que he aprendido a estar mejor conmigo mismo es porque consumo menos te has aislado consumo menos cuidado tenemos exclusiva titular te has aislado un poquito más de de estar siempre con el clic 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 con las historias ya es que llega un momento que aparte que están diseñadas para atraparte es como el embudo del tiempo que entras y te empiezas a recomendar cosas joder a mí me empiezas a recomendar peleas de animales y me tiro ahí dos horas a mí me encantan las movidas que ocurren entre los animales a mí es que me flipa y de repente un vídeo de un leopardo de las nieves y súper guapo el vídeo sí, sí, sí vale pues vamos a pasar venga al último chicos pasamos a la última pregunta y esta es un poquito comprometida Julia pero no te puedes quejar que estas cuatro las cuatro primeras han sido todas pero has mejorado años atrás no hubiera venido yo tío sí, sí, sí es que ahora me gusta que la gente se esplaye y sobre todo y esté tranquila mira, se me ha olvidado una que tenía en la mente sobre tu tienes buena fama de posador sí se me acaba de ah me acaba de venir ahora es que tengo tantas cosas apuntadas pero me gusta que la gente se esplaye sobre todo saque ese lado coño que al final sois competidores que os estáis desviviendo por lo que hacéis entonces hay que joder hay que darle un espacio suficiente pero sí que es verdad que a mi público también le gusta el espectáculo y bueno y hemos venido a jugar a ver quinta pregunta Fit Willy antes se los veía muy juntos parecíais amigos y a la vez hacíais colaboraciones bueno nos juntábamos para grabar sí pero sobre todo se había como una amistad bastante genuina sí, sí, sí yo mira conozco a Willy desde que empezamos un poco a intentar meternos en este nicho creo que fue 2017 yo creo que empezaste un poquito a la par sí empezamos ahí y tal y sí que es cierto que ahora ha habido una distancia hablo con él bueno este año no le he felicitado le he animado por circunstancias no todos los años pueden salir bien en las competiciones y no pasa nada entonces oye ánimo que es buen atleta le he animado y tal el más felicitado también por esto pero creo que lo que ha pasado aquí es que yo también he ido muy hecho ese cambio mental de ir muy a la mía por decirlo así y en ese sentido pues nos hemos distanciado un poquito en base a lo que éramos antes que éramos cipi zape pero es que era así era cipi zape pero ¿qué pasa? también considero parece que sea algo malo le pasa a todo el mundo sí el distanciar te dice tú te puedes distanciar de gente que tú sabes que esa persona está ahí tú sabes que esa persona está ahí pero que por circunstancia pues él a lo mejor está en otro camino yo he intentado y nos hemos distanciado un poco en cuanto a esa colaboración grande que teníamos antes ¿sabes? pero tanto como acabar mal que va mucho menos o sea nada sí que es cierto lo que dices no quiero ser capullo pero normalmente los distanciamientos vienen porque algo pasa quiero decir a lo mejor igual no ocurre algo como detonante pero sí que una de las dos partes puede ver que no le gusta algo de la otra persona y se va alejando ¿sabes? en este sector sobre todo en competiciones nos alejamos todos de todos un ejemplo yo con Estepa nos hacemos videollamada cada semana y yo ahora él empieza la preparación y yo no le voy a hacer una videollamada a no ser que él quiera que lo necesite ¿sabes? entonces nos distanciamos mucho porque nos metemos cada uno en su en su de esto es muy es un sector muy egoísta ¿sabes? pero aún así sí que ha habido un distanciamiento sí pero no ha sido un distanciamiento por insulto porque hemos acabado mal o peleados o porque no, no pues cada uno ha hecho un poco su vida ¿no? en ese sentido y si ya mejor el año que viene o de aquí un mes mira es más sencillo lo voy a ver en Madrid el domingo hostia o sea a lo mejor igual me vais a retomar es que oye que tal todo bien no sé qué o sea no pasa que repito yo ahora he aprendido mucho a poder estar bueno pues más solo más rodearme un poquito de mí que había veces que me olvidaba de mí y me centraba más en esa red social ya y he aprendido a hostia yo llego a mi casa por la noche ahora pongo series me pongo tal con mi perrita y tal y con mi y eso no lo hacía tío hostia tú una serie una serie no me enteraba de nada guau tío es que me me representas cien por cien a mí me ha pasado lo mismo tío no saber parar y desconectar no me sí sí tú vives con tu pareja eeeh tienes pareja no no como que no 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 si antes te he entendido me ha dado la impresión bueno te he dicho claro porque hemos hablado de ah del pasado del pasado vale 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 de esto vale vale chicas estás soltero no pero pero porque bueno hablamos todos incluso ahora está hablando con ella de oye donde donde va tengo presente hay ex novias que son muy buenas amigas o sea yo considero que incluso se va muy bien con mi familia ha hablado con ellos o sea que en ese sentido yo creo que eso eso es vital ¿no? y bueno en lo que te quería decir que que no digas estoy soltero y tal porque yo realmente no no buscas no no pero que es una broma vale vale no no pero que no es que diga que tú lo hayas dicho en ese sentido sino que realmente considero que estoy en una época de mi vida que necesito estar por mi mismo y aprender a a gestionar un poquito todo eso todo el mundo yo creo que debería aprender a estar solo yo conozco gente a convivir con la soledad que está con una lo deja hacen si 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 y eso denota que hay unas carencias tío pero es que esa persona se tiene que dar cuenta de ello y enfrentarse lo que dices tú convivir con la soledad claro o sea es que no no y no pasa nada el amor a veces se acaba todos tenemos nuestra mierda o a veces una persona pues no encaja con la otra y no pasa nada pero no por ello tienes que meterte en otro meollo si es como cerrando heridas con se van ahí muy bien me has dado la respuesta muy políticamente correcta pero es que como no te has mojado nada pero bueno tampoco me gusta incomodar porque al final no habéis hecho nada público pero es que no pero me imagino que se habrán preguntado mucho pues a mí solo me preguntan de verdad la gente nos dice oye pero por qué no estáis ya muy pocas veces muy pocas veces de verdad el otro día solo un chico me preguntó eh ¿te has felicito a Willy? o algo así por dire por dire y le dice sí pero no por no me tienes que comentar la foto imagínate visualiza a esa persona en casa en plan ¿la habrá felicitado? ya pero tú no me tienes que comentar la foto esa persona me habla por whatsapp yo me he dado cuenta que en redes sociales la gente incluso cuando ve que hay cierto distanciamiento empiezan como a van a donde feed Willy a lo mejor y ven seguidos has dejado de seguir a Julián no 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 pero es un ejemplo lo has dejado de seguir no lo has dejado de seguir o parejas creo que han roto creo que han roto y se meten ah ya no se siguen a ver ya no tiene fotos con la chica ya no se siguen entonces yo creo que han roto te lo juro eh lo hacen mogollón la gente eso esos son los ratillas que buscan ahí es maravilloso Julián ha estado muy a gusto ¿me quieres preguntar algo? pues sí y es algo que es que lo tengo que preguntar pero es bonito es bueno bueno yo creo que sí te he hecho una entrevista espectacular yo creo que puedes dar una respuesta muy bonita te he hecho una entrevista espectacular increíble y espero que les haya gustado gracias tío y es ¿qué hizo que tu contenido cambiara de ser puedo decir cualquier palabra? tóxico sí de ser tóxico a ser la persona que eres hoy en día ¿cómo soy ahora? pues creo que eres una persona más sensata y más respetuosa sí era como un kamikaze sí a lo loco te da igual uff yo creo que fue un poco al final de que sí que es cierto que cierta o sea forma parte de mí en cierto modo ser un poco incisivo o ser a lo mejor es que no sé yo también creo que en las redes sociales la gente se muerde mucho la lengua quiero decir a mí se me ha tachado muchas veces como decir este es el que habla de otros pero luego curiosamente yo en mi vida privada no soy muy de hablar de nada soy muy de pasar de todo y esas personas que a lo mejor han criticado mi contenido luego tú les conoces a esas personas y en la vida privada son los peores entonces sí pero ahora lo haces creo que hay te mojas pero lo haces de otra manera sí pero también creo que hay mucha hipocresía wow en el sentido de que todo el mundo en la vida privada habla de un montón de cosas pero luego señala en el que tiene huevos de crear contenido y decir las cosas de cara al público sí entonces que estás criticando si tú lo haces en privado sí si yo al menos lo hago de frente sí ¿sabes? entonces creo que hay mucha hipocresía ¿por qué dejar de hacer eso a pesar de que sí que es verdad que en cierto modo no solo tú también hay compañeros que se han sentado aquí que lo han hecho han cambiado ese chip sí 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 ya sabes quién es a ver yo a mí me pasaba algo Julián que era en plan de aunque a veces hiciese cosas que yo o dijese cosas que lo pensaba de manera genuina no dejaba de generarme como un conflicto interno ¿sabes? de decir y esto es lo que pienso y considero que esto es así pero sí que es verdad que muchas veces yo no soy un psicópata entonces a veces haces daño ¿sabes? y aunque tú pienses joder pero es mi opinión genuina y realmente esa persona debe ser autocrítica aunque intentes hacer toda esa gimnasia mental el resultado es que haces daño entonces si tú no eres un psicópata porque a los psicópatas les gusta disfrutan del daño ajeno yo no era mi caso es que por eso por eso yo creo que que te digo que no es que seas mejor persona mejor es la misma ¿no? pero te veo distinto más responsable igual más responsable porque es que antes podías hacer daño a la gente sí, sí, sí soy consciente yo no soy una persona que tenga cavidad ganarse la vida haciendo daño a la gente ya lo que pasa es que cuando estás en esa vorágine echando la vista atrás al final es como que lo justificas un poco es que el ser humano hace mucha gimnasia mental y esto te habrá pasado también a ti alguna vez para justificar ciertos comportamientos siempre hay una justificación lo merece sí, no, porque tú pues por ejemplo lo del fin justifica los medios ¿sabes? yo era un poco como en plan de pues creo que esto es así creo que esto es también me pasaba que era muy dogmático que eso es un error era una persona que creía y también muy intransigente y muy rígido es que he hecho un trabajo he hecho un trabajo cuidado es que yo creo que para seguir en el sector tienes que hacer un trabajo así pero yo creo que a cualquier persona le recomiendo que sea flexible en general quiero decir no sé quizás puede ser tener cierta rigidez con unos valores básicos como puede ser fidelidad como puede ser lealtad pero luego en otras cosas sé flexible porque la rigidez al final te daña a ti mismo entonces yo era una persona muy rígida intransigente dogmático lo reconozco era un poco de creerme no sé cómo explicarlo de creer que a lo mejor de pensar mal de algo de tener tus sospechas y como convertirlo en una realidad y luego lo analizas en frío dices no tenía nada de fundamento o sea quiero decir era una corazónada pero tú no era la realidad tu cerebro te confunde y te hace creer que esto es así ¿sabes? y es muy complicado eso tío pero al menos y he sido así y te lo reconozco pero al menos estoy orgulloso de darme cuenta que era así porque no todo el mundo se da cuenta hay mucha gente dogmática hay mucha gente que se piensa que tiene la verdad absoluta y no se dan y es como tío date cuenta no tienes pruebas esto es es una paranoia de tu cabeza ¿sabes? entonces me he dado cuenta y estoy orgulloso de eso porque gracias a eso yo creo que es la parte de la solución el darte cuenta de oye tío que no seas tan cabezón tan terco que no tienes la verdad absoluta ¿a quién coño te crees? darte una hostia darte de bruces con la realidad y a partir de ahí hacer un trabajo de limpieza y saneamiento entonces yo creo que ha sido un proceso también en cierto modo de maduración y porque en las redes sociales no hay un manual las redes sociales a ti te sueltan y ahí si si te sueltan le das aluna a la cámara con los leones claro y te sabe tu primer hater tu primer acosador te sabe tu basto las cuentas fake o gente que es muy injusta contigo y se inventa cosas que no son verdad también pero eso bueno y tú mejor que nadie lo sabes ya es parte de nuestro trabajo yo ya lo he asociado pero joder hay cosas que dan mucha rabia bueno claro que dan rabia pero tú ya bueno y esto seguro que te pasa el primer hater que tuviste no te afectó seguro que el que tengas ahora ya joder es que ahora ya es como que tienes una coraza que ahora ya es como como que ahora tienes un blindaje un blindaje así es como que ya hablo con él si ya es como si o por ejemplo si siempre te están atacando con lo mismo y ya ha llegado venga la vez número 327 por eso digo que todo eso ha sido un avance en general que tenemos que hacer para seguir en esto si no te come te come y otra cosa que quiero señalar es que la gente no tenga miedo a cambiar quiero decir cambiar está mal cuando yo que sé cuando cambias a peor claro pero si tú cambias a mejor claro no es hipocresía es joder que todas las personas cambian joder a nivel celular mutamos cada vez porque nos estamos renovando pues claro yo por ejemplo en youtube llevo 7 años son 7 años como no va a haber claro que ha habido cambios de opinión como ha habido cambios de sí 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 empecé con 30 lo que pasa que los primeros años no no eras igual de regular subiendo vídeos no eras conocido lo que pasa que yo el boom lo pegué como en el 2019 2020 con pandemia creo que ahí estuvimos todo pero sí pero porque ahí fuimos todos constantes sí 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 ahí fue como que aumentó mucho la demanda claro y nosotros ahí pues como estábamos en casa encerrada pues creábamos más contenido ¿no? sí 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 entonces sí ha habido mucho aprendizaje tío pues yo te tengo que decir que que de verdad que me alegro me alegro que haya se pegado esa evolución porque creo que tú lo estás notando que ahora te van las cosas mucho mejor y sobre todo tío que ya no me pasa lo que me pasaba antes que tenía como esa especie de conflicto interno ¿no? de decir has quedado todo el rato gimnasia mental y muchas veces yo publicaba un vídeo y me iba a la cama con cierta intranquilidad ¿sabes? y no me gustaba esa sensación ahora prefiero enfocar las cosas de una manera más por lo que dices tú intentando ser dañino que a veces hay que opinar pues se puede opinar tampoco vamos a ser unos blandengues pero de forma respetuosa y tú puedes ser puedes hacer críticas constructivas mira mi fin a día de hoy Julián es entretener exacto entretener exacto y si yo hablo de algo que ha ocurrido intentar narrarlo de una manera entretenida pero que la otra persona si lo ve no sufra exacto que diga joder que cabrón pues me ha hecho este meme pero intento que aún así habrá gente que le pase sí que habrá gente que no le guste sí pero al menos yo también mis límites suelen ser el hecho de decir joder si me lo hicieran a mí no me molestaría eso es que muchas veces creo que muchos problemas nos los ahorraríamos si actuásemos de una manera que nos gustaría esa reciprocidad entonces a día de hoy entretenimiento que la gente disfrute cada uno siga con su vida porque es que al final somos cinco minutos en la vida de una persona quiere decir que al final todas las personas tienen su vida sus problemas te ven un rato y siguen con su vida o sea que no es más y luego también disfrutar mucho de estas charlas que también le está gustando mucho al público y también estas charlas a mí me gustan mucho son muy muy entretenidas y sobre todo en ese sentido creo que también conoces a la otra persona sí claro porque tú a lo mejor al otro al atleta a la persona a la influencer a lo que quieras lo conoces por historias pero no conoces a mejor a mejor hay alguien que no sabía que yo era profesor de verdad contigo por ejemplo yo contigo pensaba que eras una persona más plana y te he visto con mucho trasfondo con muchas inquietudes sensible y yo te no sé por qué a lo mejor por el contenido de humor igual te perjudge por el plan será más banal más frívolo claro porque tú ves tú juzgas claro una portada y es inevitable aunque tú mismo te digas no juzgues el cerebro está diseñado para hacer una mirada y decir que sube bailecitos todo juzgo no te culpo porque me pasa a mí también claro nos pasa a todos o a mí me ha pasado mil veces de pensarse que yo soy yo que sé desayuno bebés y luego estoy aquí tranquilo de chill tranquilo bueno a ver por ahí están llorando algunos los tengo ahí encerrados Julián un auténtico placer lo vamos a dejar aquí chicos espero que os haya gustado muchísimo yo lo he disfrutado muchísimo mucho tío voy a dejar sus redes sociales en la descripción y nos vemos en próximos vídeos chao